Ay, 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 let it rain over me Ay, 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 let it rain over me En realidad es el desfile que hacemos todos los años Siempre a beneficio de la Fundación Landra Barros Bueno, este año va a ser también con un gran número de personas, de participantes Seis casas que van a participar también en el desfile Bueno, la idea es que se sume la mayor cantidad de gente posible Ya hemos entrado a vender, o sea, las entradas ya están a la venta Va a haber también entradas para vender ahí mismo, el mismo día del desfile Que va a ser el domingo, este domingo 14, en el gimnasio del parque municipal A las 18 horas, bueno, pedimos por ahí puntualidad más que nada, ¿no? En la gente así se puede desarrollar con normalidad Vamos a poner un buffet a beneficio también de la Fundación Donde la gente se puede acercar y acercar diferentes tipos de tortas, saladitos, gaseosas Todo eso se vende y lo que se recauda también va a ser para la Fundación Sí, la verdad que a lo que es convocatoria, a lo que es la ciudad es mucho mejor La verdad que es perfecto, cada vez son más, mucha gente se acerca, mucha gente que colabora con medicamentos Mucha gente quiere colaborar con la parte profesional Mucha gente que colabora desde todos los puntos de vista El apoyo que nos dan, más allá de la colaboración Nos sentimos muy apoyados para tener fuerzas para seguir adelante Haciendo todo lo que hacemos por todos, por la ciudad Mucha gente que colabora desde todos los puntos de vista